Trump extiende amenaza de cierre de la frontera a un año y condiciona al gobierno de México. Mientras en la frontera sur reportan inmigración sin precedentes, cobertura especial de la voz de América. Estados Unidos reafirmará apoyo a gobierno interino de Venezuela desde uno de los mayores enclaves venezolanos en el país. Y un llamado a la ONU para declarar emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Desde los estudios de la voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump extendió la amenaza de un eventual cierre de la frontera sur a un año. Esto a toda vez que el gobierno de México cumpla con ciertas condiciones. Así lo manifestó el mandatario este jueves. Siguiendo este anuncio desde Washington se encuentra Bricio Segovia, quien nos acompaña con más detalles. Bricio, el presidente amenazó a México con varias medidas. ¿Cuáles son? Así es, Belén. Amenazó con estas medidas y sobre todo con imponer aranceles a los vehículos procedentes de México. Eso sí, dará un año antes de que eso ocurra. Así lo anunciaba el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca. Lo único que sería mejor pero menos drástico que cerrar la frontera es grabar los vehículos entrantes. Y lo haría. Saben que no me ando con juegos. Así que lo haríamos para frenar a la gente. Les daríamos un año de aviso y si las drogas no dejan de entrar significativamente, impondremos aranceles a los vehículos mexicanos. Se trata además de intentar frenar el flujo migratorio. Así lo dijo el presidente Donald Trump, que acabó vinculando también la entrada de drogas desde México a Estados Unidos. Y dice que el objetivo también es reducir el número de drogas de narcotráfico que hay en esa frontera que comparten ambos vecinos. Pese a las reiteradas amenazas del presidente a México en los últimos días para cerrar la frontera del sur de Estados Unidos, dio en esta ocasión un año de margen para ver un cambio en los resultados. Eso es instando a México a que haga efectivos una serie de cambios en la manera en la que lidia con el flujo migratorio. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que desde esa Cámara presentarán una demanda para evitar que se transfieran fondos que vayan destinados a la construcción del muro, como pretende el presidente. Pricio, muchas gracias. Y para comentarnos cómo se reciben estos anuncios desde la frontera, nos acompaña Jacopo Luzzi desde El Paso, en Texas. Jacopo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, estuvo por la zona. ¿Qué se sabe de su visita? Belén, la secretaria llegó el miércoles aquí en El Paso en una visita que, aunque fue oficial, no se hizo pública previamente. La secretaria sostuvo encuentros con los líderes del servicio de aduanas y fronteras para ver de primera mano la situación de emergencia y así reportar esta situación al presidente Donald Trump. El mandatario, de hecho, visitará al estado de California durante la jornada de este viernes. Entretanto, el alcalde del Paso, Di Margo, en conversación hoy con la Voz de América, confirmó que hay una reducida cantidad de agentes fronterizos, lo que está causando muchos retrasos. Mi colega Laura Sepúlveda preparó una nota sobre la crisis migratoria desde la perspectiva de los solicitantes de asilo. Rigoberto Pablo es un guatemalteco que hace aproximadamente cinco meses llegó a Estados Unidos tras largas caminatas y recorridos en diversos medios de transporte por carreteras y desiertos. Durante su travesía de 25 días estuvo siempre acompañado por su hijo de 14 años de edad. Su propósito, según narra, es encontrar mejores oportunidades que le permitan garantizar dinero para costear los gastos médicos de su hijo menor de nueve años, quien permanece en Guatemala con su madre, pues se encuentra muy enfermo, pero los médicos no lo han podido diagnosticar. Ya no podíamos hacer nada. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba con el mínimo sueldo que ganaba. Una situación que él califica como desesperada, pues hasta su hijo, quien lo acompaña, hizo todo por ayudar. Y este otro, mi hijo que está aquí, también dejó su estudio. Dice él, no, voy a trabajar para ayudarte con algo. Y él dejó su escuela. Los inmigrantes tienen sus razones, válidas para muchos, pero para otros, como el presidente del Partido Republicano en Texas, Adolfo Telles, la norma del país al que se llega debe ser respetada. Y ahora tenemos personas de varios países que están queriendo correr para entrar y eso no es modo de hacerlo. Para tener mejor control, tienen que cerrarlo y tienen que poder manejar mejor. Según el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, desde octubre hasta febrero de 2019 fueron capturadas más de 268 mil personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, El Paso, Texas. Todos esperan las palabras del presidente Trump, pero el alcalde de El Paso afirmó que la frontera no va a cerrar y si en algunos puentes se impide el ingreso de algunos tipos de vehículos, como el puente de Córdoba aquí en El Paso, será solo por falta de personal fronterizo. Jacopo, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura, especialmente ante el anuncio de la visita del presidente Donald Trump a la frontera. Más adelante, el sentir de los venezolanos en Estados Unidos y crítica situación de la salud en Venezuela revela reciente informe. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. CLAYA S.A. de CD, asesoría integral a pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización del sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 2624-7960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como CLAYA S.A. de CD. Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas, laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención, las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la 1ª Calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. El gobierno de Estados Unidos continuará con su cruzada de apoyo al gobierno interino de Venezuela y a su presidente encargado, Juan Guaidó. Esta vez desde Houston, donde reside una de las comunidades de venezolanos más grandes de Estados Unidos. Allí se encuentra Jorge Agobiana, guardando la presencia del vicepresidente Mike Pence, prevista para este viernes. Jorge, ¿qué se sabe de su agenda y cuáles son los preparativos para recibirlo? Belén, el vicepresidente de Estados Unidos, vendrá a Houston, Texas y tiene una agenda en la que contemplará no sólo la situación de Venezuela, sino también la migratoria en Estados Unidos. Tiene previsto reunirse con funcionarios de seguridad nacional para tratar el tema de la frontera sur de Estados Unidos y esta crisis que hoy fue recalcada por el presidente Donald Trump. Pero luego de eso se reunirá con la comunidad venezolana en Houston, la segunda más grande en Estados Unidos. Allí en la Universidad Rice, aquí en pleno corazón de Houston, el vicepresidente enviará un mensaje a esta comunidad de venezolanos. Nosotros conversamos con alguno de ellos, parte de esta diáspora, y nos comentaron cómo se vive en Houston. La existencia de restaurantes y puestos de comida venezolana en Houston puede indicar dos cosas, que a los texanos les encanta la comida de ese país o que hay muchos venezolanos viviendo en esta ciudad. Y aunque la arepa venezolana se ha popularizado mundialmente, la verdad es que Houston acoge a una de las comunidades venezolanas más grandes en Estados Unidos. ¿Me da una arepita de queso amarillo, por favor? Para Ramón Castro, los 3.600 kilómetros que separan a su natal Caracas de Houston se acortan al sentirse como en casa en un país ajeno, pero que al final es su nuevo hogar. Houston es una ciudad que tiene venezolanos que han venido desde hace mucho tiempo y que entienden la situación por la que pasamos los venezolanos que hemos tenido que emigrar en los últimos años. Y están siempre dispuestos a ayudar. Aunque asegura que a pesar de la distancia y el día a día, es imposible dejar de pensar en la situación de su país. Saber que no hay electricidad, saber que no hay agua, saber que no hay comida, saber que hay que sobrevivir. Yo lo pasé, solo que se ha agravado mucho más y ahora pues la situación es más difícil. Livia Valdés lleva 19 años viviendo en la ciudad y asegura que desde el año 2000 se ha incrementado la presencia de sus coterráneos. Era dificilísimo conseguirte un venezolano. Si te conseguías un venezolano en un automercado, en una parte, dirás... ¡Hola! Tú eres venezolano. Ahora, ¿por dónde vas? María Lorena Salas es la directora del periódico que imprime 25 mil copias cada dos semanas y explica que a través de la publicación atraen no solo a un público venezolano. Es increíble como muchos clientes también americanos se interesan por llegar a ese target latino y venezolano. Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y es considerada como la segunda en todo el país con la colonia venezolana más grande. Aunque el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha dado estos discursos anteriormente en tres oportunidades a los venezolanos en Miami, es la primera vez que lo hará acá en Houston, Texas. Y entre los puntos que traerá a esta comunidad será el respaldo al gobierno encargado de Juan Guaidó, el rechazo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y quizás vuelva a insistir en lo que ya ha sido anteriormente el mensaje de que Estados Unidos jamás será un país socialista. Belén. Jorge, muchas gracias. Y desde La Voz de América daremos seguimiento a la visita del vicepresidente Mike Pence a Houston y tendremos una cobertura de su discurso desde todas las plataformas informativas. La Casa Blanca cuestionó la presencia de militares rusos en Venezuela ante el anuncio del gobierno en disputa de ese país de la llegada de más efectivos. Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro señalaron que la presencia de los uniformados obedece a una mayor cooperación. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal y le consultamos cuál es el alcance de las relaciones militares entre ambos países, Adriana. Desde el año 2004, Venezuela le ha comprado equipos militares a Rusia por el orden de los 14 mil millones de dólares de acuerdo con cifras de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Es decir, Venezuela es el principal comprador de armas a Rusia. Y tanto así que tenemos un total de 100 mil armas Kalashnikov, 60 helicópteros y 24 aeronaves Sukhoi. Veamos el informe de Álvaro Algarra. El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, anunció un incremento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia. En los próximos días llegará más personal militar ruso al país sudamericano porque a su juicio Venezuela requiere una presencia constante de los especialistas de esa nación. Esta acción generó inmediatamente el rechazo de la Casa Blanca. El viceportavoz, Hogan Gidley, dijo que el presidente Donald Trump no está feliz con eso y que todas las opciones están sobre la mesa. A este respecto, la abogada Aixa López catalogó como muy grave la presencia de militares rusos en el país por considerarla una injerencia. El gobierno rechaza injerencia de otros países, pero la de Cuba, la de Rusia, es bienvenida. O sea, lo ancho para ellos, lo costo para nosotros, es una ley del embudo. En esa misma dirección, la profesora Lourdes Viloria, de la Universidad Central de Venezuela, mostró su rechazo. Porque no es una intervención, es una ocupación que tiene nuestro país por cubanos, rusos, chinos, iraníes, hasta Hezbollah. Este gobierno usurpador lo que ha traído es una gente que venga a aplicar violencia al pueblo de Venezuela. El ministro para la defensa del país, Vladimir Padrino López, ha reiterado que los intercambios tienen como objetivo mejorar el nivel de interoperatividad de los sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y Venezuela. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Por cierto que hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre el reciente informe que aprobó Human Rights Watch, manifestando que Venezuela debería ser declarada una catástrofe humanitaria. Al respecto, Guaidó dijo que eso había sido la petición durante los últimos meses, y por lo cual el pasado 23 de febrero intentaron ingresar ayuda humanitaria a través de las fronteras. Adriana, muchas gracias. Precisamente este informe pone en la lupa sobre la situación de la salud en Venezuela en el marco de la crisis humanitaria que atraviesa la nación. Una emergencia humanitaria compleja para Venezuela solicitaron expertos de la Universidad Johns Hopkins y la organización Human Rights Watch al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esto luego de publicar un informe que delinea la crítica situación de la salud pública por la que atraviesa el país. Solicitando la inmediata colaboración de las Naciones Unidas, un grupo de expertos de la Universidad Johns Hopkins y Human Rights Watch publicaron el informe sobre la emergencia humanitaria en Venezuela, enfatizando la crítica situación de salud y abastecimiento en el país. Y realmente me impresionó ver pacientes que se estaban muriendo de VIH, de SIDA, con enfermedades oportunistas, cosas que son realmente prevenibles y tratables. Caitlin Page, profesora adjunta en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, detalla luego de viajar a las fronteras entre Venezuela, Colombia y Brasil, los altos niveles de desnutrición infantil, aumento de la mortalidad materna y el incremento de enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles en Venezuela, como la dipteria y el sarampión. Los expertos le hacen un llamado directo al secretario de la ONU, Antonio Guterres, para que declare una emergencia humanitaria compleja en Venezuela y así se maneje la crisis hospitalaria y de salud en el país como una prioridad de las Naciones Unidas. En el lenguaje de Naciones Unidas obligaría a la entrega y la planificación de ayuda humanitaria a Venezuela a gran escala y que debería comprometer a todas las agencias de Naciones Unidas para abordar la situación en Venezuela. Dentro de las solicitudes del grupo de expertos está pedirle de manera urgente al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, que publique reportes epidemiológicos en el país. Al no tener los datos es imposible responder a la situación en Venezuela y estas cosas se difunden. Los expertos señalan que es necesario que el secretario general de la ONU declare el estado de emergencia humanitaria compleja en Venezuela si no advierten la calidad de vida de los venezolanos irá empeorando aún más, afectando en gran medida a las poblaciones más vulnerables como los ancianos y niños. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington. En breve, los avances y retrocesos del diálogo en Nicaragua y una iniciativa ecológica para reducir el tránsito en Miami. El mejor sabor y variedad en platillos solo en El Coche Bomba, costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes, atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico, con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El Coche Bomba, ubicados frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en El Coche Bomba, el coche del sabor. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Claya S.A. de C.B., asesoría integral a Pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 2624-7960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de C.B. Con un acuerdo parcial concluyó el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicaragua. La delegación oficial rechazó el adelanto de las elecciones y la participación de garantes internacionales en las negociaciones, mientras que la alianza opositora anunció que fiscalizará la liberación de detenidos y el respeto a las libertades públicas. La delegación del gobierno de Daniel Ortega en el diálogo nacional fue contundente. No permitirá el adelanto de comicios y tampoco aprobará que los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU sean los garantes de las negociaciones. Esta determinación del oficialismo obligó a la opositora Alianza Cívica a levantarse de la mesa de negociación y no regresar a ella mientras Ortega no ceda en estas dos exigencias, aseguró Carlos Tunerman, coordinador de la oposición en el diálogo. Cuando tengamos alguna garantía de que haya esa voluntad política, nosotros volveremos otra vez a sentarnos. El argumento del gobierno para no adelantar las elecciones es que viola la constitución. Sin embargo, el líder estudiantil Max Jerez recordó que en Nicaragua se celebraron comicios anticipados en 1990 y se resolvió el conflicto armado de esa época. Como fueron las elecciones de 1990 en las cuales se hizo una previa reforma constitucional e institucional que permitió tener elecciones anticipadas. Horas antes de la conclusión de la negociación, el presidente Daniel Ortega, en un encuentro con el cuerpo diplomático, aseguró que el plazo que la oposición dio para alcanzar un acuerdo fue muy corto. Los plazos de esta negociación realmente son un verdadero desafío porque es un plazo corto. Los únicos acuerdos alcanzados en la negociación fueron la libertad de todos los opositores arrestados por razones políticas y el respeto de todas las libertades públicas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Con miras a reducir las emisiones de gas y el tránsito de vehículos, la ciudad de Miami impulsa una iniciativa que emplea el uso de patinetas eléctricas. En el marco del plan piloto, la alcaldía firmó acuerdos con unas seis compañías proveedoras de servicio. Durante seis meses se extenderá en Miami el plan piloto de uso de monopatines eléctricos, una propuesta para reducir las emisiones contaminantes producidas por vehículos de combustible. Seis empresas proporcionarán los scooters que serán distribuidos en distintos rincones de la Ciudad del Sol. Y lo que vemos el desarrollo de la ciudad de Miami es a base de vecindarios. Ahora tenemos a Covenant Grove, tenemos a Midtown, tenemos a Downtown. Estos son vecindarios en los que las personas van a poder utilizar un tipo de vehículo diferente, eléctrico, que no crea emisiones que contaminan lo que es el medio ambiente. Es un plan regulado por estrictas normas establecidas en la alcaldía de Miami, que contempla una póliza de seguro, contar con licencia de conducir y hasta una velocidad máxima permitida en las patinetas. Ahora va a tener una opción de la estación de tren o de la estación de autobús a su trabajo. Utilizar estos equipos es muy fácil, afirman los participantes en este evento. El cliente solo debe contar con una aplicación en su teléfono inteligente, localizar el vehículo y andar. Además de ecológica, esta manera de transporte es más económica y explicaron el costo en un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros y medio. En un, no sé, las 4 o 6 de la tarde, por ejemplo, te puede costar como 8 a 10 dólares en un lift car, pero al mismo tiempo si agarras un scooter te puede salir de entre 2 y 4 dólares. La autonomía de estos monopatines es de 40 kilómetros, José Pernalete, Voz de América, Miami. En instantes, importantes avances para la producción de medicamentos y las últimas innovaciones en una de las mayores ferias de tecnología. Y sin faltar las bebidas frías y calientes, atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico, con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El Coche Bomba, ubicados frente a Gasolinera Puma, Salida San Salvador. Sabor y confort, solo en El Coche Bomba, el coche del sabor. Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas, laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención, las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la primera calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabé Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Usulután. Llámenos, 2624-7205, clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924, clínica urológica. Doctor Luis Gerardo Bernabé Cañas, cirujano urólogo. 70 años cumplió la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, este jueves. La alianza, conformada en su momento por 12 naciones europeas y Estados Unidos, cuenta ahora con 29 países miembros. Las celebraciones por el 70º aniversario se realizan esta semana en Washington. Científicos en Suiza lograron recrear una bacteria a partir de un algoritmo. Esto abre grandes oportunidades en el campo de la medicina, especialmente en la producción de medicamentos. Científicos de la Universidad ETH en Suiza lograron construir el primer genoma de una bacteria completamente diseñada por un algoritmo informático, lo que abre nuevos horizontes para la producción de medicamentos. Si tomas una secuencia natural del genoma y deseas reproducirla mediante una síntesis química, es algo muy difícil. Por lo tanto, usamos un algoritmo informático para simplificar esta secuencia del genoma natural y reescribir la secuencia de una secuencia artificial de letras de ADN que es fácil de fabricar. Si bien no han podido recrear el conjunto completo del ADN de la bacteria, sí replicaron los genes suficientes como para conocer el gran alcance que su trabajo tendría. Esto significa que con una aplicación biotecnológica puedes diseñar cada parte de esta compleja maquinaria, que es una célula, para hacer vitaminas, para hacer terapias y más. En estas perspectivas, una célula totalmente diseñada tiene un mejor desempeño. Eso significa que tiene que comer menos nutrientes para producir la misma cantidad, para obtener la misma cantidad de vitaminas o terapias. En el pasado, científicos han creado bacterias sintéticas en un laboratorio con un código genético más pequeño, pero esta es la primera vez que se utiliza un algoritmo informático para crear un organismo. Natalí Salas Guaitero, Voz de América Varias innovaciones tecnológicas de 2019 fueron presentadas durante uno de los principales encuentros de tecnología. El evento convoca a innovadores y miles de visitantes en Japón cada año. Mapas de proyección en niebla, escenarios de realidad virtual para conciertos y hologramas interactivos, son algunas de las innovaciones tecnológicas de este 2019 que se dieron cita en la feria japonesa Content Tokyo. Next Media es una de las empresas participantes. Desarrolló unas pantallas tan nítidas que los objetos proyectados parecen reales, como este planeta Tierra girando sobre su eje. Por supuesto, este sistema tiene muchos usos en lo que respecta al comercio. Por ejemplo, en el hogar, se puede utilizar para fines tales como compras en línea. Mientras navegan por los productos, los usuarios pueden verlos con más detalle, moviéndolos con los dedos. Ese es el tipo de sistema en que estamos pensando. Dentro de la zona de exhibición se puede encontrar lo último en tecnología de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Incluso, algunos hologramas ofrecen la posibilidad de interactuar. Kerns Technology, otra de las compañías presentes, es la creadora de Leia Display, la pantalla de niebla más estable del mercado. Si bien esta es la primera vez que exhibimos esta tecnología, esperamos verla en lugares como salas de exposición y tiendas donde pueda mostrar anuncios a los clientes. Además, creo que sería genial ver que esta tecnología sea utilizada en Juegos Olímpicos como una forma de entretenimiento. Los desarrolladores consideran que la actividad humana será más sencilla cuando estas tecnologías sean aplicadas a la vida diaria. Nina Correa, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una hazaña que busca concienciar sobre la importancia de la salud mental. Residentes en Praga fueron testigos de esta demostración acrobática, mientras estos intrépidos acróbatas se desplazaban entre dos edificios de altura. Les informó Belén Mora. ¡Suscríbete al canal!